Pueblo de Dios Pueblo elegido y consagrado Para cantar las maravillas del Señor Glorifiquemos a nuestro Dios Y celebremos su gran amor Aleluya, Aleluya Comenzamos esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. En este nuevo domingo que el Señor nos regala, vamos a preparar nuestros corazones para celebrar dignamente esta Eucaristía. Delante de la presencia de Dios, reconocemos nuestras faltas, invocamos su misericordia. Tú, Jesús, que te has manifestado a los pueblos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, Jesús, que te has desposado con tu Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, Jesús, que en el río Jordán te manifestaste como el Hijo muy amado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria al Padre creador que con gran amor nos ha hecho dueños de la creación. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Jesucristo Rey, nuestro Redentor, que para salvarnos en la cruz murió. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria al Espíritu que con su calor nos hace testigos del amor de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que proclamaste a Cristo como hijo tuyo muy amado cuando era bautizado en el río Jordán y el Espíritu Santo descendía sobre él, concede a tus hijos renacidos del agua y del Espíritu, perseverar siempre en el cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aclamen al Señor, hijos de Dios. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Adórenlo al manifestarse su santidad. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria hace oír su trueno. En su templo todos dicen gloria. El Señor tiene su trueno sobre las aguas celestiales. El Señor se sienta en su trueno de rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura de los hechos de los apóstoles. Pedro, tomando la palabra, dijo, Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo lo que lo teme y practica la justicia es agradable a él. Él envió su palabra al pueblo de Israel anunciándole la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole, soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti y eres tú el que viene a mi encuentro. Pero Jesús le respondió, ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este nuevo domingo que el Señor nos regala, estamos celebrando el bautismo de Jesús. Y a su vez también en este domingo, que es muy importante, estamos culminando lo que le llamamos litúrgicamente el tiempo de Navidad. En este domingo culmina, termina, este tiempo en el que hemos estado celebrando todos esos misterios de Jesús, desde su nacimiento, la adoración de los magos, todo lo que comprende la vida oculta de Jesús, que le llamamos vida oculta no porque Jesús se haya escondido, sino porque pasó desapercibido delante de los demás. Como dice la palabra, crecía en sabiduría, crecía en gracia. Y hoy, con este acontecimiento que es el bautismo, su bautismo, que escuchamos el relato en el Evangelio, culminamos este tiempo y se abre un tiempo nuevo, lo que llamamos el tiempo durante el año, en el que sí vemos toda la vida pública de Jesús, el ministerio público de Jesús, Jesús recorriendo las ciudades, los pueblos, Jesús predicando, anunciando la palabra, sanando, liberando, y todo lo que sabemos que Jesús hacía. Hoy tenemos una palabra muy importante en este Evangelio, en esta manifestación que se da cuando Jesús está siendo bautizado, que es la palabra del Padre. Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Hoy, en este domingo, nos podemos quedar con este versículo, dejar resonar esta palabra en nosotros. Este es mi Hijo muy querido. Y así podemos volver a ser presente todo lo que vivimos, todo lo que celebramos en esta Navidad, desde este versículo. Ese niño que nació, que nos fue dado, el Hijo de María, ese niño es el Hijo muy querido del Padre. Este niño que nos ha nacido, que nos fue regalado, es el Hijo querido del Padre, que se hizo nuestro hermano y que también así nos comparte a nosotros esta misma experiencia del bautismo. Es el Hijo muy querido del Padre, es el Hijo amado, es el amado, aquel que se nos regala, que se nos da, el mismo que va a morir en la cruz para salvarnos. Así que te invito hoy a dejar resonar esta palabra, a poder valorar, agradecer y recibir a Jesús. Recibir a Jesús como el Hijo amado que se nos da, que se nos regala, que viene a nuestro encuentro. Que así sea. Y ahora vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Señor, que nuestra vida sea cual una pena simple y recha para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música. para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música. Señor, que nuestra vida sea llenita, llenita, humilde y siempre seca. Para que tú puedas quemarla, quemarla para el pobre. Para que tú puedas quemarla, quemarla para el pobre. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de Dios. Amén. Recibe, Padre, los dones que te presentamos al celebrar la manifestación de tu Hijo amado para que nuestra ofrenda se convierta en el sacrificio de Aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú quisiste expresar con signos admirables en el río Jordán el misterio del nuevo bautismo, para que por tu voz celestial se manifestase que tu palabra habitaba entre los hombres y por el espíritu que bajó en forma de paloma se reconociera que Cristo, tu servidor, había sido ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso con los coros celestiales te alabamos en la tierra llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora recemos con confianza la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Nos damos como hermanos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesucristo, que quitas el pecado del mundo. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. 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 Eterno llévanos, Señor. Oremos dando gracias a Dios. Alimentados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, que escuchemos con fidelidad a tu Hijo unigénito y así nos llamemos y seamos verdaderamente hijos tuyos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a María, nuestra Madre del Cielo. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y ahora. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos quedarnos en paz. Demos gracias, adiós. Adiós. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo,